...y haberse capacitado durante este año de capacitación. ¿Cuánto tiempo puede llegar? ¿Qué porcentajes estarían contratando después de cumplir el año de capacitación? Bueno, eso es difícil saberlo. Todavía yo creo que después del año que entra vamos a tener un periodo de evaluación. Estamos trabajando muy de la mano con el Coneval. Finalmente son la instancia que tiene que ir evaluando las políticas del gobierno. Estamos trabajando con ellos, sobre todo entendiendo que este programa, digamos, su objetivo es la capacitación en sí mismo. Pero obviamente que eso también les permita mejorar sus posibilidades de incorporarse al mercado laboral. Entonces iremos viendo también cuál es el seguimiento de estos jóvenes, pero sobre todo nuestro interés ahora y el compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, cuál fue la tarea que nos dio a nosotros como Secretaría del Trabajo y a mí, que no quede ningún joven teniéndole edad en donde viva, desde las zonas más alejadas, rurales, indígenas, hasta las ciudades, que no tenga la oportunidad de estar en el programa. Entonces en eso nos estamos dedicando. Hay muchísima gente y estamos trabajando con todo el equipo de servidores de la nación y de personal del gobierno de México para llegar a todos los rincones de México. Y eso ha sido un reto, porque hay lugares muy alejados, pero ahí también tenemos aprendices y eso finalmente ha sido conseguido en un plazo corto. Cuando empezamos no se pensaba que íbamos a crecer tan rápido. No se pensaba que íbamos a crecer tan rápido. No se pensaba que íbamos a crecer tan rápido.